NOSOTROS LOS ENCONTRAMOS NOSOTRAMOS INSTALANDO EL SERVICIO A DOS CLIENTES NUEVOS Aquí en el sector Gabriela Mistral, en donde no hay conexión a internet, nosotros le traemos internet de Estoy Conectado y lo podemos distribuir a través de los postes de nuestros usuarios, donde ninguna empresa de telecomunicaciones hoy en día existe para poder satisfacer las necesidades de este tipo de usuarios. Estoy Conectado nace en una necesidad propia de poder tener conectividad a internet en nuestras propias casas, porque las empresas de telecomunicaciones no llevan conectividad al sector, ya que sufrieron el robo de cable masivo. Muchas veces retomaban lo que era como las reparaciones, pero nuevamente sufrieron el robo, entonces se aburrieron literalmente de llevar la conectividad a estos sectores y quedaron considerados como sectores rojos. Nos dirigimos ahora al sector de Gabriela Mistral, es un pasaje de la población del Castillo, que es La Pintana. Ellos llamaron por teléfono porque quieren la conexión a internet de Estoy Conectado, ya que los vecinos lo recomendaron. Y serían dos nuevos vecinos del pasaje, así que estamos súper contentos y nos dirigimos ahora a hacer las instalaciones respectivas del servicio de Estoy Conectado a ellos. Y además que nosotros somos como del sector, entonces mucha de la gente casi son vecinos, casi son amigos, entonces por eso mismo consideran que somos una ayuda. ¿Dónde la acomoda más? ¿Qué queda en todo? ¿Acá? Ya. ¿Póngote a un huevo de aquí y si hay que ir ahí? Ya. Nosotros decidimos tener internet en la casa porque así él nos sale a la calle a buscar a otros lados para hacer las tareas. En estos momentos estamos configurando la red, ya que el servicio ya estoy conectado y ya está instalado en estos momentos. Y la idea es comprobar que realmente el usuario esté navegando a la velocidad que va a contratar y realmente chequear que el servicio funcione establemente. Establemente. Bueno, tenemos actualmente 150 clientes, de los cuales solamente un 1% es moroso. Generalmente se atrasan porque a las personas les pagan unos días después, ya que nuestra fecha de pago es el 5, pero en algunos casos estamos alargando la fecha para que no tenga ningún inconveniente. Sí que yo creo que Franci tuvo una muy buena iniciativa en hacer este gran proyecto, también para nosotros como familias que vivimos tan alejadas, ya que las grandes compañías a veces no nos dan las facilidades para poder optar a esto. y espero que muchas personas más o muchos jóvenes como él puedan también tener grandes iniciativas para que todo ya esto no sea solamente para la gente más acomodada, que puedan tener esta gran herramienta, sino para todo tipo de gente. Los grandes desafíos que tenemos de aquí a fin de año es poder llegar conectividad a gran parte del sector de la comuna Puente Alto, considerando por lo menos un 70% de la población de la comuna. y a largo plazo poder llegar una alianza concreta, ya sea con una grande empresa de telecomunicaciones o bien con el gobierno para poder llegar conectividad a todo Chile, ya que vemos que esta tecnología ya no es tanto un lujo, sino que pasa a ser más una necesidad. ¡Gracias!